¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La guardiana de la granja Con otros perritos más que les voy a enseñar Bueno, ahora que Que van a Que van a tener más sus crías Va a tener más Bueno, yo le estoy dando su galleta Aquí Tiene que comer Su galleta Para que tenga harta leche para sus bebés Y también su agua Que no le falte su agüita Es la ingreída Bueno, amigos Ahí está la pita Está con las tetas bien Llenas de leche Para sus bebés Bueno, amigos Aquí están sus bebés Los guardianes de la granja ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias, adiós.